El fiscal general confirmó que investiga posibles vinculaciones entre salvadoreños y el escándalo de los Panama Papers. La filtración de los documentos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que involucra personalidades de todo el mundo, no ha pasado desapercibida en el país. El fiscal dice que han iniciado una investigación para determinar la participación de salvadoreños que registraron sus empresas en lo que se considera un paraíso fiscal. Vamos a investigar si en el contexto de esta información que se ha relacionado con esta empresa Mossack Fonseca, relacionada con empresas que se hubieran podido crear por personas o sociedades del salvador, se pudieron haber cometido ilícitos. ¿Cuáles podrían haber sido estos? Es lo que se va a determinar en la investigación. ¿Cuáles podrían ser? Podría existir una evasión de impuestos, podría existir una tipología de lavado, o incluso, no solo eso, podría existir la creación de una empresa para algún tipo de fraude. Sin revelar los nombres de los posibles involucrados en el caso Panama Papers, el titular del Ministerio Público asegura que también han solicitado la colaboración del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia del Sistema Financiero. La Fiscalía necesita de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Ministerio de Hacienda para poder hacer las diligencias que correspondan. Las sociedades offshore, legalizadas con la firma de abogados Mossack Fonseca, nacieron con la finalidad de mover capitales y evadir impuestos, además de cometer otros ilícitos como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, dice el jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía, quien además asegura ya han iniciado contacto con la Unidad de Análisis Financiero de Panamá como parte de la investigación en el país. Hemos ya creado una ruta de trabajo, se han establecido los mecanismos con los fiscales del caso para poder empezar a generar las indagaciones correspondientes a nivel nacional, así como a nivel internacional, mediante las asistencias judiciales con los países que se estimen convenientes, precisamente con Panamá, que es uno de los principales, con lo que hemos empezado a generar los acercamientos. Douglas Meléndez asegura que no dará tregua a ningún tipo de acción que contribuya a la corrupción. El fiscal también aseguró que han reaberto investigaciones en casos de crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico, señalando que en la administración de su antecesor se detuvieron procesos de investigaciones importantes. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera.